Hola, un saludo afectuoso. Bueno, pues estamos aquí en el acto donde estamos presentando el Punto sobre la I, la revista de todas y todos los que nos consideramos demócratas de izquierda. Algunos militamos en el PRD, otros militan en otros partidos. Hay ciudadanos que no militan en partido alguno, pero todas y todos tenemos la convicción, como demócratas de izquierda, de contribuir a la solución de los problemas del país y de contribuir al bienestar general de todas y de todos los mexicanos. Los invito a que visiten la página del Punto sobre la I. Es una revista impresa, pero también es una revista en la red. Van a encontrar artículos muy interesantes para el debate y la reflexión. Gracias.